Fue muy bueno para nosotros. Hemos dominado el rival, el primer tiempo durante casi 45 minutos donde queríamos jugarlo, de la forma que queríamos jugarlo, tuvimos situaciones para abrir el marcador. Durante el segundo tiempo, los primeros 10 minutos, nos costó entrar en el ritmo de vuelta de partido donde ellos tuvieron un poco más de circulación, cambiaron algunos posicionamientos hasta que nosotros los corregimos. Cuando lo corregimos, el equipo estaba bien, estaba muy comprometido y creo que hicimos un gran partido y fuimos superiores al partido de hoy. Nada, pero el merecimiento en el fútbol no sirve para nada. Hace un empate y ahora tenemos que jugar una final nueva. Buscamos los conceptos para tratar de atacar, de buscar y dañar al rival y a partir de eso veremos también cómo están físicamente para poder jugar el día sábado. Todo, es tanto ataque y defensa. También es la defensa, también es la presión que hacen los delanteros para tratar que no llegue el balón en situaciones claras del rival. Y también la parte defensiva tiene que ser protagonista en el ataque. Para mí el fútbol es todo. Son 10 jugadores más el portero que tratan de jugar y a partir de eso que no nos hagan goles y hacer goles. Hoy quedó demostrado que el equipo lo trabajó el partido durante 90 minutos en cada situación de duelos individuales, en cada situación de hasta duelos aéreos. El equipo está muy bien físicamente. Es normal un cansancio, pero creo que cuando quedan dos días para una semifinal el cansancio no es tanto. Muy claro, ¿no? Sí, cuatro. Y no se fue contundente, ¿no? Eso cómo te deja, ¿no? Porque evaluaremos mañana y a partir de eso veremos. Entonces, a ver, es muy fácil decirlo de si se derra un gol o un delantero o no se lo derra. Hay que llegar a la situación de goles. Hay que llegar a esa situación. Hay que tener los momentos, las presiones. Ricardo es un jugador fantástico que hace un trabajo muy grande para el equipo. Hoy tuvo dos situaciones, no las pudimos marcar, pero no pasa nada. Y vuelvo a repetir, no tuvimos 17 tiros totales al arco. Creo que seis fueron a portería, así que el equipo tuvo situaciones, el equipo jugó y eso me deja muy contento. Todo el plantel está a disposición para jugar, independientemente del nombre que sea. Va a estar concentrado y va a jugar el que mejor entrene y el que mejor considere yo que está. Veremos para el día asado qué es lo que nos afronta y qué análisis podemos hacer del partido. El inicio de la pretemporada de la competencia entre los tres porteros era muy difícil de decidir para ver quién iniciaba. Me decidí por tala por algunos aspectos desde lo futbolístico y lo que creo que necesita tener un portero. También tenemos un entrenador de porteros que es el que también toma decisiones y analiza a cada situación de cada jugador. Y cada día lo veo mejor, cada día está con más confianza en su juego, en su juego con los pies. Y a partir de eso genera también que hacen varias jornadas que no le convierten en goles y eso también es positivo para un arquero. El cambio fue, tuvimos que hacer el cambio de Guti por la lesión. Después hicimos un cambio porque Pabel tenía una sobrecarga que estaba ya con el tiempo que habíamos estimado que podía jugar. Entonces ahí ya quedan un poco las ventanas casi cerradas. Quisimos buscar un cambio por delantero porque Marín también había hecho un enorme esfuerzo y no creíamos que era un cambio para otro jugador porque el equipo estaba bien, estábamos bien en situación. Obviamente que si tendríamos más tiempo, más ventanas, por ahí sí habría otra modificación. No lo sé, no lo sé, pero creíamos que la situación de los cambios se dieron por eso. Es un secreto, es trabajo. Es trabajo tratar de ver dónde te puede dañar el rival, saber las virtudes que tiene y a partir de eso tratar de contrarrestar las situaciones que pueden ser desde un posicionamiento. Después está la acción individual y en la acción individual hay errores y virtudes. Entonces a partir de eso nosotros trabajamos, buscamos lo mismo cuando es ofensivo, buscamos lo mismo cuando queremos tener balón y a partir de eso el equipo va sintiéndose cómodo. Si se perdona, si se sufre, si se merece. A ver, es un juego y el juego es así. A veces tenés una situación en todo el partido y la concretás. Hay veces que tenés 30 y concretás una. Hay veces que tenés dos y las dos van adentro. Entonces el juego es así. Ahora, lo que sí me gustó y analizo que el equipo hoy dominó en el momento que quería dominar, de la forma que queríamos jugarlo nosotros, no nos generaron situaciones sacando dos situaciones en el segundo tiempo y a partir de eso el equipo va tomando confianza. Nos faltó el último pase, la última finalización y el último remate para tratar de detener, que así todas las tuvimos. Gracias.